Música Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida, dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu besoin Dame turece Dame tuonent Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Ha sido largo Ha sido largo el viaje Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendé Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Y para esta hora he llegado Y para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y para esto ha estado creer Y para esta hora he llegado Y para que esta hora he llegado Y para este tiempo nací Y para esta hora he llegado Aunque me ha acosado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Oh, cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que expongo mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Oír tu dulce voz diciendo que no estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que expongo mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Deje decir, déjame y escóndeme bajo tus alas. Deje decir, déjame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay milagro demasiado grande para Dios, en su palabra encuentras el poder. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. No hay milagro demasiado grande para Dios. No hay milagro demasiado grande para Dios. No hay milagro demasiado grande para Dios. Gracias por ver el video. 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 perdón, y estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí. No me puedo imaginar mi vida, sin ti. No me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor por siempre, y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, contigo yo me siento como un héroe, contigo yo me siento como un héroe, no me puedo imaginar mi vida, sin ti. No me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, que has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor por siempre, y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor por siempre, y proteger tu corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección Que tus palabras sean mi mapa cuando viajó Ah, 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 ah Y descansar y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor de tu regazo Que tus palabras y tu voz sea mi compás, mi dirección Y ser oveja que al andar siga tus pasos Ah, quiero vivirte muy cerca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Ah, 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 oh, 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 oh ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Contigo voy y no le temo a nada Segura estoy, pues tú me amas Confío en ti, porque mi vida tú la guías Y cada día eres fiel Eres fiel Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Para seguirte estoy, pues no necesito mi maleta Jesús, si tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Contigo voy y no le temo a nada Segura estoy, pues tú me amas Confío en ti, porque mi vida tú la guías Y cada día Contigo voy y no le temo a nada Segura estoy, pues tú me amas Confío en ti, porque mi vida tú la guías Y cada día eres fiel Eres fiel Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abre los cielos sobre nosotros Abre los cielos Señor, hazte ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos Señor, hazte ove Abre los cielos sobre nosotros Abre los cielos Señor, hazte ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos Señor, hazte ove Los árboles del campo se han secado El vino y el aceite se acabó En tu viña está desierta y sin fallado En nuestro asolamiento hay un clamor Abre los cielos sobre nosotros Abre los cielos Señor, hazte ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos Señor, hazte ove Abre los cielos sobre nosotros Abre los cielos Señor, hazte ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos Señor, hazte ove Vuelvenos a ti Vuelvenos a ti, nos volveremos Ven a darnos vida una vez más Vuelvenos a ti, nos volveremos Vuelvenos a ti, nos volveremos A su remanente regresar Abre los cielos sobre nosotros Abre los cielos Señor, hazte ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos Señor, hazte ove Abre los cielos Señor, hazte ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos Señor, hazte ove Ase ove Sobre tus renuevos Ase ove Ase ove Ase ove Ase ove Maldada en tu lugar Mamala Yudha 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 El regalo de Dios, paz y salvación. Ahora vamos a salvar. Ahora vamos a salvar. Ahora vamos a salvar. Emanuel. De esta manera me amó. De su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó. Y a la muerte fue por bien mi amor. De tal manera me amó. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré. Porque él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó. 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 Por orgullo a morir Le seguiré Y yo Le seguiré desde aquí Te amaré Con su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Antes de ti No había razón No había nada sin ti No había canción En mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo Lo hallé Mi corazón Encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Y llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir De mi existir Sin ti Después de tanto Después de tanto buscarlo Lo hallé Mi corazón Encontré ese lugar Eres todo lo que necesito Eres todo lo que quiero Llenas mi espacio Llenas mi espacio Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir De mi existir Eres mi vida Eres mi todo Eres mi anhelo La razón de mi existir De mi existir QueLELELELELELELOS The end Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo claramente Quiero estar tan cerca que te pueda yo Lindsay få contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo liberar y un solo latido pueda yo Fighter Quiero estar tan cerca que te pueda yo estar contigo Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré Dispuesto estoy a dártelo todo Y así permanecer Mis ojos solo en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré No dejes de un momento de guiar No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Y no hay razón Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en la sonrisa Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Te veo en la sonrisa Y no hay razón Siento tu abrazo Y tu voz Y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu abrazo Siento tu abrazo Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú...